Super Astro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4029 Super Astro Sol para este lunes 23 de agosto. Supervisan nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Y juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se asienta las cuatro cifras y el siglo zodiacal. Y un beso lo apostado con las dos últimas cifras del signo o siempre eso es lo apostado. Con las dos últimas del signo, ganadores atentos. 5, 9, 4, 6. El signo es Libra. Verifiquemos, ganadores de nuestro sorteo 4029 de este lunes 23 de agosto. El número es 5, 9, 4, 6. Libra 59, 46. El signo es Libra. Delegado, ¿está de acuerdo con el resultado? De acuerdo. Ganadores, felicitaciones. Consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro. ¿Qué te hace un millonario feliz tarde?